Hoy voy a contarles sobre una compañera Que llegó a nuestra vida cuando pequeña era Mamá y papá pensaron que era una gran idea Para que yo creciera junto a ella y aprendiera Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Cuando nos conocimos era una cachorrita Cruzamos las miradas y me dio su patita Desde ese gran momento me siento protegida Es mi perra guardiana, compañera y amiga Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Jugamos en el patio, la plaza o el teatro Ella sigue mi ritmo, ella sigue mi ritmo Ella sigue mi ritmo incluso cuando bailo Y si me siento triste no hace falta decirle Me espera con paciencia y me espera con paciencia Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Y Coy mueve la cola si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola si me pongo a cantar Y Coy saca la lengua si muy cansada está Y Coy ¡Coy!